Lo primero que nosotros hemos hecho es, los que vamos a participar, capacitarnos un poco con el conocimiento de lo que es la realidad de la provincia del Santa, además de toda la instructiva en lo que se refiere al bagaje teórico y cómo se deben presentar esta propuesta. Es hacer un parque ecológico, recreacional en los humedales de Villa María. El segundo, recuperar lo que es el malecón grau para los discapacitados, es decir, hacer un boulevard que permita que ingresen absolutamente todos y que puedan degustar del mar. Y el tercero, que es para nosotros también fundamental, es lograr una interconexión entre los tres mercados, la Perla, Tres Estrellas y los de Mayo, para que se pueda hacer un gran polo comercial y generar el empleo que tanto necesita nuestra ciudad. Yo creo que esto resulta ser un tema muy importante en la medida que necesitamos entender que quien tiene que realizar esta acción es la gente especializada. Creo que la municipalidad todavía no está preparada para ello. En caso de que exista obligatoriamente, mediante una norma que tengamos que hacerlo, lo vamos a trabajar de manera directa con las instituciones que son las que conocen sobre esta especialidad. El mismo esquema. No creo que la municipalidad tenga hoy por hoy bajo este esquema el mismo escenario de poder competir con otras instituciones que desde años ya vienen trabajando. Creo que debemos darle mayor operatividad, mayor esfuerzo, mayor tecnología, mayores recursos a estas instituciones que ya vienen trabajando y que conocen y tienen un gran enojao sobre este aspecto. Por lo tanto, le vamos a dar a todos ellos el apoyo para que, en representación nuestra, puedan hacer todo ese trabajo. Vamos a seguir trabajando la línea que se viene de hace años con respecto a lo que es la descontaminación de la bahía. Ya existe toda una institución en la cual tenemos que buscar los recursos económicos, no solamente nacionales, sino internacionales para lograr el descontaminar la bahía. Segundo aspecto, hacer cumplir la normatividad para que no se siga contaminando a través de todo lo que es el sector industrial, no solamente el pesquero, sino también el cirúrgico y otros. El tercero, línea de trabajo orientado a lo que es precisamente la enseñanza y la capacitación para que realmente pueda la gente sensibilizarse que finalmente, si existe este problema de contaminación, es porque nosotros lo hemos permitido. Para mí, el tema es, o los valores centrales son la solidaridad, la honradez y la puntualidad. Porque es muy importante, en primer lugar, saber con quién vas. Todos miramos muchas veces las propuestas, pero no vemos con quiénes estamos trabajando. Y yo tengo tras mío y a quien respeto y quiero mucho, como es el padre Juan Davis, una persona que siempre me acompaña desde más de 30 años en los diversos proyectos y por eso creo que la población debe confiar en nosotros porque con él vamos a trabajar todos estos planteamientos que estamos hablando. Gracias. 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 Gracias.